Música Claro si jóvenes, el tema que nos dijo la salsa del preso En esta gran ocasión señores, continuamos Hoy la presencia de Puerto Rico Sonido Puerto Rico Daña la voz La capital del sabor Migo Música 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 Claro que si dices, para Superdino Al 10, al 10 mil por ciento de Ciudad Azteca, Tulpetlá y Sonido Superforos, muchas gracias Por ese quiche, de acuerdo del Simpsons San Luis Potosí, me imagino Dice Don Beto, un saludo para Don Carlitos, claro que si De parte de Don Beto Estéreo Para Revelación de Cuba, Tepito, México, claro que si señores Acá de regresar señores La verdad que estamos muy a gusto, muy contentos Como que estaban apagados Como que les hacía falta un chingadazo Ah ya también, tragas Barney Tienes el conductor designado A ver mínimo, traen un biberón al Junior Dale su biberón Ah, está jurado el güey Ese gente hipócrita Como 10 mil más o menos, ¿no viejo? Pero no chingues, no pases a afectar al Junior Está en su mero pojeo, viejo Déjalo que desplemen la anaconda Pues está en tiempo de merecer, viejo La verdad jóvenes, no los ven No los ven, es la gente que acompaña siempre a Puerto Rico Y no porque me ayuden Sino que se embriaguen los cabrones La verdad muy agradecido siempre a la gente que me acompaña Mi compadre Javi, Celino Tiner Hoy en su primera ocasión, ¿verdad? ¿Es la primera vez aquí, viejo? Ah, porque ibas allá a la Baticueva Eres goloso Ah, pues no hay pedo Ahora estamos aquí, viejo No, no, no hay fallón Para mi compadre el Barney El Junior Y claro, si mi carnal, el Alfa Allá Don Carlitos, por allá Al fondo, a la derecha Ahí está mi compadre Mi compadre Don Carlitos La gente de Tulpetlá, señores Vamos adelante, jóvenes El tema, algo, algo de la cumbia Para complacer a los cumbiamberos en esta rena ocasión Señores, esto nos llama Y se titulia La cumbia La cumbia Al calor de la cumbia, güey ¡Vámonos, dice! Ando pedo, ¿eh? Ahí está para el Dino Tiner Si quiere High Energy ¡Vámonos! Ahí está para Don Foris ¡Yeah! Ahí está para la gente de Ciudad Satélite Voy apoyando al Puerto Rico Muchas gracias, viejo ¡Vámonos! ¡Inice! Al calor de la cumbia Me miraron tus ojos ¡Vámonos, dice! ¡Inice! Tu figura danzaba A la brilla del mundo Al calor de las cubas ¡Chismoso! ¿Qué te dice? Ahí está para mi compadre Es Arturo Que pongan salsa caliente Es de frío Ahí está bien él ¡Dice! Ahí está para Rosy Caris Para Julio Despacio Es el Lalo Para Enrique Para el Criter ¿Dónde está el Criter? Ahí está esa atleta Ahí está para Rosy Caris Ah, ya te vi Hasta el Chamisal ¡Vámonos! ¡Inice! ¡No! Ahí está para Meli Que quiere sus Cayta Solterona ¡Ándele! Ahorita que viene el Cris Es la hora de complacencia ¡Vámonos! ¡Dice! Con esta cervecita compadre ¡Salud! Para Humberto Ramírez ¡Qué buen tema! ¡Vámonos! ¡Dice! Para ese cabrón del plátano mix La descarga Que se reporte ¡Al final de la cumbia! ¡Andele lino a Tiner! Te quiero ver como el 26 Cabrón goloso ¡Dice! Entre todas las cumbias, yo te busco insistente, porque sabré encontrarme, y de mi vida ¿Cómo te dice? Este es el calor de las cubas, 2013 Yo me vi un tiempo pasar, más tú nunca viste a mí, cumbia, cumbia, orilla del mar Yo me vi un tiempo pasar, más tú nunca viste a mí, cumbia, orilla del mar Yo me vi un tiempo pasar, más tú nunca viste a mí, cumbia, orilla del mar Una coronita A un rancho perdido ¿Cómo dice? ¡Pambores! ¡Andale, barrentillano! No quiso venir el güey, ¿eh? ¡Fuey! ¡Para gozabar! Al final de la cumbia Debo que inútil Ahí está para toda la gente Y en la parte de afuera del chat Y nosotros dice ¡Al calor de las cubas! ¡Dice! Ahí está para toda la gente De Tulpetlá Y de mí no te irás ¡Oster! La Purísima 100% Tulpetlá Sonido Superdino ¡Andale! Para el Chimix Mucho chida la página Felicidades, muchas gracias viejo A este jornal Un sonido especial para Meloso Pisis Te escucha en San Juan, California ¿Cómo dice? ¡Andale! ¡Ya casi nos vamos señores! La presencia de Puerto Rico Yo debería el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Dice Ahí está para su novia Liconita En Tlaxcala Tres Chimix ¡Andale! ¿Cómo dice? ¡Ea! ¡Gumbia! ¡Gumbia! Sonido Puerto Rico Rico Daña la voz La capital del sabor México